Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, diputada. En México, seis de cada diez personas con discapacidad viven situaciones de discriminación todos los días. Esto es alarmante y requiere acciones concretas. Es urgente que se tomemos medidas de carácter legislativo y administrativo para reducir las condiciones de discriminación que viven sistemáticamente las personas con discapacidad. En Movimiento Ciudadano lo tenemos claro y luchamos para garantizar todos los derechos para todas las personas. En este sentido, es importante que se establezca dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la programación de radio y de televisión propicie el fomento a los derechos de las personas con discapacidad. En este dictamen tiene este objetivo, que se establece que la programación sea difundida a través de la radiodifusión o televisión propicie el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de los años hemos avanzado en la inclusión y visibilidad y se han realizado acciones positivas para generar una cultura de respeto a todas las personas que viven con discapacidad en nuestro país. Este dictamen incentiva precisamente este valioso objetivo. En la bancada naranja creemos que es fundamental que se elimine toda referencia negativa en la radio y la televisión que discrimine y vulnere la dignidad humana de las personas con discapacidad. En Movimiento Ciudadano proponemos siempre a las personas al centro y sus causas al frente. Y por ello respaldamos este dictamen que fomenta el respeto a los derechos de las personas con discapacidad hasta que su inclusión sea una realidad. Muchas gracias. Gracias.